Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Lucho Noticias, nos encontramos con otra transmisión más desde acá, desde el barrio Villa Magdalena, la Comuna Nueva de la Capital Huelense, precisamente en la Escuela de Paz de Huacacayo, donde gracias a estos grandes gestores de la Fundación Pura Vida, la comunidad infantil celebrará hoy su día. Bueno, Oscar, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a este espacio que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo y con un trabajo comunitario. Muchas gracias. Bueno, Oscar, ¿ustedes hoy van a celebrar a los niños su día, su mes? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Cómo consiguieron los lucros, el dinero para poder darle el incentivo a esos niños? ¿Y cuántos niños van a participar hoy? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace seis años en el barrio de asentamiento Villa Magdalena de la Comuna Nueve. Eso nos ha permitido tener una credibilidad ante muchas personas, en este caso la Uniminuto, con estudiantes, se han integrado para permitirnos desarrollar este espacio tan bonito. Y, pues, esto siempre es así, todo desde la autogestión, siempre es con las uñas, pero pues lo hacemos con mucho corazón, con mucho amor. Con mucho amor. Oscar, ¿cuántos profesores van participando? Se me dice que son de la Uniminuto, ¿cuántos son los que vienen a participar hoy acá más o menos? Bueno, hoy hay aproximadamente 20 jóvenes de la Uniminuto, pero también hay un grupo de jóvenes que lo lidera la joven Vanessa Machado, que también está apoyándonos logísticamente. Entonces, esto es la integración entre muchas personas que quieren ver la felicidad de los niños. O sea, que van a disfrutar de los niños, ¿qué actividades tienen preparados para hoy en su celebración? Hoy, pues, se van a desarrollar actividades didácticas, juegos, ¿sí? Pero también, pues, un compartir con los chicos, unos regalitos y, pues, la idea es disfrutar. Desafortunadamente, estos lugares son muy abandonados por el Estado y nosotros, pues, no podemos sufrir lo que hace el Estado, pero con lo que podemos llegamos acá y, pues, lo hacemos con mucho cariño. O sea, esa zona siempre ha sido un poco complicada, el barrio. ¿Cómo usted vio la acogida de la gente, de la comunidad, para poder participar en estas actividades? Yo creo que acá el ejercicio se ha fortalecido por su propio peso. ¿A qué me refiero? Son los niños los que nos han permitido mantenernos. Yo lo digo que son chalecos antibalas, porque acá en lugares como estos hay balaceras, hay fronteras invisibles, hay cosas pesadas. Pero yo creo que las personas que hacen esas cosas que no están bien, ven que trabajamos con los niños y no se meten con nosotros. Nos dejan tranquilos. Nos dejan hacer lo que hacemos. El hermoso trabajo que haces. O sea, una invitación para la gente que sigan participando, no solo con su fundación, con mucha más que vienen haciendo ese trabajo por toda la parte del departamento del Gubila y Neibar. No, pues a veces siempre queremos ayudar y es muy fácil, si me van a entender, no solamente como tú dices, pura vida, sino muchas organizaciones, juntas de acción comunal, que están solos y que necesitan una persona que quiera apoyarlos, porque hay muchas actividades como estas que a veces no se pueden hacer porque la gente no apoya ahora. No hay que meterse a veces la mano al bolsillo, sino simplemente dedicar una tarde o hacer una actividad así como esta o acompañarla. O sea, nos están preguntando, bueno, ¿y ese traje payaso dónde salió? ¿Cómo fue creado? ¿Hoy vas a hacer un show de payaso, creería? Sí, pero hoy es mi primera presentación como payaso. No soy payaso, pero me ha tocado repasar. En la pandemia, como no pudimos hacer estas actividades, llegamos a la casa, a los niños, a celebrar los cumpleaños. Y uno de los niños nos bautizó el payaso de la cuarentena. Este disfraz es nuevo y la idea es salir celebrando los cumpleaños de los niños, pero pues en estas actividades también acompañarlos y pues volverme payaso. Vamos a ver. Felicitaciones y pues lo dejo para que celebre este día con sus niños. Muchas gracias a ustedes por venir hasta acá. Realmente para nosotros es muy importante también poder visibilizar esto para que, como tú dices, no solamente nos apoyen a nosotros, sino a todos los que hacen estas actividades. Muchas gracias a ustedes. No, gracias, muchas gracias. Eso, Luchito, pues seguimos acá, esta transmisión, acá desde el barrio Villa Magdalena, en la Comuna 9, en la Escuela de Paz de Huacacayo. Vamos aquí, podemos hablar con una madre de familia. A ver qué nos dice. Bueno, vamos a hablar con una mamita que está hoy participando acá en el sector, de acá del barrio Villa Magdalena, en el Día de los Niños. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo es que es su nombre? Muy buenas tardes. Marisela Trujillo Medina. Bueno, Marisela, ¿cómo es la actividad que le están haciendo hoy acá en la Escuela de Paz de Huacacayo a esos niños de la Comuna 9? El profesor Oscar, el profesor Juan Pablo, siempre le hace actividades a los niños acá en la caseta comunal de Villa Magdalena. ¿Usted viene a participar con cuántos niños, Marisela? Con cinco. Con cinco niños. Todos los cinco los trajo usted para que celebren el día. Para el Día del Niño, sí, señor. Una invitación para todas las personas que sigan participando en esas actividades, que celebren estos días, estas emociones que le apretan. Sí, el profesor Oscar siempre celebra todas las actividades acá en la caseta. Muchas gracias, Marisela. Ok, gracias. Muchas de las celebraciones son muy, muy grandes. Acá los niños están contentos celebrando el Día del Niño con la participación de docentes, jóvenes, estudiantes de la Uniminuto y otras personas que unieron acá a celebrar este día a las maravillosas criaturas que son la infancia de Neiva. Sí, y hay que felicitar a este grupo que hace esta recreación aquí en esta comuna porque esta comuna es bastante vulnerable. Y la verdad, pues, por aquí la gente casi no llega a visitar a esta gente, ¿no? Lastimosamente, como dijo hace poco Oscar, estas fundaciones que participan con los niños, los niños son un chaleco antibalas para esos sectores, para que esos grupos delincuenciales no los ataquen y los dejen trabajar por un bien de esa población infantil. Lucho, vamos a ver si podemos hablar también con una joven que está participando hoy acá en la actividad del Día de los Niños. Bueno, ¿cómo está su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Villegas. Bueno, María Camila, usted viene participando por un minuto, creo que... Por un minuto, señor. ¿Qué estudia? Somos estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil. Bueno, María Camila, ¿cómo es la actividad hoy acá? ¿Por qué usted tomará iniciativa en participar acá? Porque nosotros estamos estudiando en este momento la práctica de observación 3, esta es parte de nuestra práctica. Quisimos tomar este día porque es un día muy importante para los niños. Durante este mes hicimos recolecciones de donaciones, regalos, para poder traerle toda esa actividad a los niños. María Camila, ¿qué van a ver de parte de ustedes? ¿Qué le van a hacer? Estamos viendo que están haciendo actividades lúdicas. Actividades lúdicas, de teatro, de arte. Ellos ahora pasan a hacer arte, después se les va a repartir un refrigerio y a lo último se les va a dar un regalito. Un regalito. María Camila, una invitación para todos los neyvanos y guilenses que les hereden a los niños su día. Claro que sí, como todo. Ustedes saben que los niños son el futuro de nuestro país y tenemos que tenerlos siempre presentes. Por eso tenemos que conmemorar siempre este día. Muchas gracias, María Camila. Sí, señor. Esas son las palabras de una joven estudiante de licenciatura infantil de la Uniminuto que está haciendo partícipe hoy en esta actividad, en la celebración del día de los niños, acá en la Escuela de Paz de Huacacayo de la Comuna 9, en el barrio Villa Magdalena. Bastantes niños hoy aquí presentes en esta actividad tan bonita que está haciendo esta fundación. Exactamente, Lucho, yo veo más o menos entre 100 niños y 120 niños que están haciendo partícipe hoy acá. Y a los que faltan por entrar, porque en la entrada hay niños esperando a que los dejen ingresar. Pues como eso está bien organizado. No, y es bastante grandecito, pero ya no caen más niños, ¿no? O sea, están organizándolo poco a poco, poco a poco, y están esperando para dejarlos ingresar bien. Pero vamos a intentar hablar con otra joven que está participando hoy acá en el evento, en el tema que están haciendo. Bueno, vamos a hablar mejor con Juan Pablo, que está aquí, ya me llegó. Juan Pablo, ¿cómo ha estado? Bien, gracias, ¿cómo está? Buenas tardes. Felicitaciones por esta actividad que está haciendo los niños. Juan Pablo, ¿cómo llegaron ustedes a conseguir los lucros, los dineros para poder gestionar esto? Pues realmente esto siempre se hace en articulación, en este caso pues estamos articulados con la universidad Uniminuto, quien aportó también pues su tiempo, sus conocimientos para hacer y la parte económica para muchos de los detalles. También un grupo de voluntarios, una compañera que se llama Vanessa Machado, no me llama, me dice que también quiere aportar para hacer alguna actividad en este mes, en especial para celebrar el Día de los Niños. Entonces aprovechamos, hicimos una articulación completa, ellos también trajeron unos refrigerios, y pues realmente esto se hace voluntariamente y precisamente invitamos a todas las personas que realmente estos procesos los hacemos, no para nosotros sino para que los niños también disfruten un día, salgan de esa monotonía y puedan tener también un espacio recreativo, donde puedan también tener un alimento, puedan tener un pequeño detalle y un compartir acá grandioso con la comunidad. Juan Pablo, usted además de esta celebración, sé que le celebran los cumpleaños a algunos niños del sector, los felicito por esa actividad y ustedes, ¿cómo hace para conseguir todo también? También, realmente todo este proceso, pues nosotros lo que hacemos también es visibilizar estos temas en redes sociales, no por mostrar o por bonagloriarnos, sino precisamente por mostrar a la gente que esto es importante y desde ahí es donde muchas personas nos contactan y hacemos esa articulación para poder gestionar y sacar estos proyectos adelante y adelante. Juan Pablo, una invitación para que todos los huilenses sigan participando en estas actividades, ayudando a esa población infantil. Nada, yo sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, la pandemia y la inflación que tenemos en este momento nos está afectando drásticamente el boncillo, sin embargo, cualquier aporte es significativo y le hacemos la invitación porque la intención es ver una sonrisa en estos niños, los niños no son el futuro, son el presente, necesitamos educarlos, darles una educación sana, necesitamos darles una recreación sana y buscar los proyectos de vida que le permitan a ellos ser unas personas de bien para que puedan fortalecerse y salir de esas condiciones en las que viven tan precarias, desafortunadamente, como viven mucho porcentaje de la población colombiana. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir acá en esta transmisión, vamos a hablar con una profesora, una hermosa profesora que está acá, que está bestial de profesor, más o menos. No, yo soy Rafael Pombo. ¡Ah, Rafael Pombo! Un placer Rafael Pombo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es que es tu nombre verdadero? Mi nombre es Kenia Juliet Cervera Narváez, soy estudiante de la Uniminuto y hoy estamos aquí, pues en compañía de mis compañeros que somos de Práctica de Observación 3, animando a estos hermosos niños que se merecen toda la alegría del mundo, entonces vamos a compartir un poquito de... ¿Qué le van a hacer hoy a los niños que aquí ya tienen? Bueno, vamos a hacer recreación, vamos a hablarle un poco sobre la fecha de hoy, que hoy es 23 de abril, el Día del Iñoma, entonces vamos a hablar de ello y aparte de eso también le vamos a celebrar el Día del Niño, que es un día muy importante para hoy. Una invitación para que todos los huilenses, digamos, participan en estas actividades de los niños. Seguir aportando, no darnos miedo, esta hermosa profesión del ser docente es divina. No les dé miedo, elíjanla y vamos que necesitamos muchos docentes con actitud positiva para alegrarle la vida a todos estos tesoros que nos necesitan. Muchas gracias. A ustedes por participar con nosotros. Gracias. Bueno, le cayó el sombrero a Rafael Monbo y a Juliet, que es la profesora que está haciendo participar hoy acá. Lucho, esta actividad es muy hermosa, los niños están contentos, están felices en esta actividad. Sí, sí, felicitar, como le digo yo, felicitar a la gente que saca su tiempo para venir a hacer alegrar a otras personas. Exactamente. Lucho, pero vamos a intentar hablar con otra mamita o otro profesor que está haciendo acá, participe en esta actividad de la celebración del Día de los Niños. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con otra profesora. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo es que es su nombre? Mayra. Bueno, Mayra, ¿cómo es la actividad que están realizando hoy acá? Estamos muy contentas de poder estar acá con los niños, ya habíamos tenido la oportunidad de conocer la población y de visitarlos y queríamos realizar otra actividad para la celebración tan especial que es la del Día del Niño. Poder estar acá y darles un ratico como de alegría y diversión a los niños. Bueno, Mayra, ¿qué le vamos a entregar hoy a los niños acá en esas actividades? Bueno, primero vamos a entrar como en el tema de la celebración del Día del Idioma y luego pues actividades recreativas, una actividad artística, refrigerio y unos detalles que les trajimos a los niños. Mayra, ¿una invitación para que todos los guileenses de Neiva nos participen en esa actividad apoyando a los niños? Claro que sí. La verdad sabemos que en todas las comunidades de acá de Neiva necesitan mucho apoyo y como mucho acercamiento en la parte social y aparte de esta población podemos conocer muchas. En este momento los invito a que vengan, conozcan acá el asentamiento de Villa Magdalena que la verdad son niños que son muy alegres y necesitan mucho apoyo y mucha motivación, como hacerles sentir lo importante que ellos son para nosotros. Muchas gracias, Mayra. Bueno, a ustedes. Bueno, Luchito y seguidores de Lucho Noticias. Esa es una celebración total. Vamos a ponerle aquí el micrófono, aquí a la actividad que están haciendo. A ver, ¿qué es lo que hacen? A ver, ¿qué es lo que hacen? L Juan Pablo, ¡Ve a bañitos! Eso es lo que hacen! Está que intervalo. ¡Listo, partimos! Ábales, avisa, 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 avisa... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para mí está! ¡Para mí está! No, para uno no vaya a seguir con el DJ ¿Esperas? ¿Esto que uno vaya a seguir con el DJ? ¿Esto que uno vaya a seguir con el DJ? ¿Ese es? DJ, por favor, colaboreme, que es quien... ¡Por favor! DJ, cuando yo diga, es tóa, tóa es tóa, tóa ¿Listo? ¿Listo? ¡Ya no vamos a escuchar a nadie más! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Es que muévanse! ¡Vamos, música, DJ! ¡Escarra! ¡Venga, Tandri! ¡No salto, no, Tandri! ¡Aplausos! Bueno, aquí sigue la actividad con los niños El que se mueva va saliendo Aquí van bailando Y cuando para la música, pues tienen que parar Bueno, Luchito, seguimos acá Esa transmisión, una celebración muy, muy bonita Que viene realizando acá la Fundación Pura Vida Con la articulación de la Universidad Uniminuto Algunos docentes, estudiantes de licenciatura Están acá participando en esta actividad Luchito, ¿cómo ves la actividad? Muy bonita, muy bonita Porque están participando los niños Están en una felicidad muy contenta Y acá toda la gente está feliz Los niños están muy, muy, muy felices Y aquí hay que ir realizando la Fundación Pura Vida Ya quedaron los dos ganadores Ya quedaron los dos ganadores, señor Vamos a ver quién gana en esta jornada ¿Están? Aplicaba ¿Está? Acá hay palanca, acá hay palanca. 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 Llevamos con eso trabajando 20 días, donde hemos recogido, en cabeza de la profe Marta, hemos recogido varias donaciones de los estudiantes y de los administrativos de la universidad. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué detalles son más o menos los que hay adentro? Ropa, juguetes, cuadernos, todos materiales didácticos para que esos niños tengan un buen desarrollo. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a hablar con la profesora que ahorita tengo que recargar, la profesora Marta. ¿Cómo estás, profe? Mucho gusto, ¿cómo les va? Profe Marta, creo que vamos a entregarles a los niños estos detalles, vemos que están preparados llenos de regalos. Hoy la universidad Uniminuto, dentro de su programa de extensión social y la práctica de observación 2 y 3, se ha querido vincular al evento con la comunidad de Villa Magdalena, con la Fundación Huacacayo, en la entrega de unos regalos, refrigerio y libros, teniendo en cuenta que hoy es 23 de abril, el Día del Idioma, a los niños y niñas que participen en la actividad que tenemos programada. Nosotros hemos vinculado a 120 niños que desde el anterior evento hemos venido programando para que estén aquí y disfruten de todo esto que las niñas y la universidad han preparado. Profe Marta, creo que vemos que tienen cajitas sorpresas, tenemos paquetes, ¿qué es lo que hay dentro de cada paquete? Bueno, aquí tenemos cupcakes, tenemos bombas para cada uno, tenemos regalos para niños y niñas, tenemos además de eso ropa, que hicimos una gran recolección en la universidad y las niñas también trajeron desde sus lugares de trabajo ropa, zapatos, además de eso, pues un delicioso refrigerio, también preparado por ellas mismas, es un sándwich con juguito y además de eso, teniendo en cuenta que es el Día del Idioma, pues a cada uno le vamos a dar un cuentito, lápices, cuadernos y también colores. Profe Marta, una invitación para todos los nivanos huilenses, colombianos que nos han venido en ese momento, que apoyemos estas actividades, en fin, para ayudar a los niños. Bueno, estas actividades además de ser hermosas y de proyección social, también deben nacer de cada persona, ayudar al otro es creo que el máximo objetivo que tenemos cuando llegamos a esta tierra, tenemos la obligación de ayudar a los demás y si podemos, obviamente a los niños mucho mejor. Muchas gracias, Profe Marta. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luchito, yo creo que vamos a terminar la transmisión en estos momentos con estas hermosas, futuras maestras, profesoras de la Universidad Uniminuto que están haciendo partícipe hoy acá, en la Escuela de Paz de Huacacayo, en el barrio Villa Magdalena, la Comuna 9 de Neiva. Luchito, ¿algo más que decías antes de despedirnos? No, felicitar a esta fundación por esta actividad tan bonita que se lleva aquí en este barrio, en este sector de la ciudad, como es Villa Magdalena, una comunidad vulnerable que necesita el apoyo de todos nosotros los colombianos. Bueno, Luchito, antes de despedirnos vamos a hablar con una última profesora que es la encargada del tema de acá de los regalos que tenemos aquí. La profesora ya me está viniendo para acá. ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que es tu nombre? Hola, muy buenas tardes, Vanessa. Bueno, Vanessa, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una cajita sorpresa, me dicen que por ahí son coquetes, ¿qué es lo que hay? Sí, mira, bueno, pues con un grupo de amigos, el día de hoy les vamos a brindar a los niños de la comunidad o del asentamiento Villa Magdalena, lo que es un refrigerio en forma tipo lonchera. En forma tipo lonchera. ¿Qué es lo que hay adentro exactamente? Bueno, cada una está compuesta de un jugo, un croissant de queso, un cupcake, un ponquecito, una galleta y un mombo. ¿Cómo consiguieron ser los dineros los amigos suyos y fondos gestionando de todas partes? Sí, bueno, fondos por parte mía, amigos, buscamos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todos metiendo la ficha. Una invitación para que todos los nivano huilenses participemos en esa actividad tan bonita. Sí, bueno, para todos, no solo el día de hoy, que sea la conmemoración del Día del Niño, todos los días del año, invitarlos que hagan parte de este lindo proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, Luchito y todos nuestros jugadores de Lucho Noticias, yo creo que ya vamos a despedir viendo esa dramatización de Rafael Pombo por la edad de estudiantes de la Universidad Uniminuto. Sí, señor, una obra de teatro por parte de la estudiante de Uniminuto, licenciatura, haciendo una obra de teatro, celebrando también, no solo el Día de los Niños, sino también el Día del Idioma, Lucho. Sí, el Día del Idioma también, aquí están celebrando. Y tan bonito que hayan llegado a este sector de la ciudad. Y pues aquí estamos, para colaborarle a todas las fundaciones que necesiten el apoyo de nosotros. Exactamente, también invitamos a todas las fundaciones, quien quiera que nosotros lleguemos a su sitio y pues quiera que tramitamos esas actividades, nos pueden comunicar a través de las líneas que tenemos en nuestras páginas de Facebook y ahí puedes hablar con nosotros y cuadrar o agendar para nosotros poder asistir a sus actividades. Bueno, Lucho, y todos nuestros seguidores que también en ese momento están transmisiendo, vamos a despedir ya en ese momento de este en vivo, de todos nuestros seguidores, recordándoles y deseándoles un excelente sábado. Señores, igualmente, si van a leer a tomar, no manejen, entreguen la llave, evitemos los dolores de cabeza a nuestras familias y seres queridos. Y recuerden que Lucho Noticias está donde está la noticia. 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 Lucho Noticias está donde está la noticia, Lucho Noticias está donde está la noticia. Lucho Noticias está donde está la noticia. ¡Gracias!